Con la finalidad de que los taxis independientes presten un buen servicio, se iniciaron la revisión de cada una de las unidades para comprobar si cumplen con las condiciones técnicas. Estamos realizando en estos días 24, 25 y 26 la constatación de características para los vehículos que prestan el servicio en la modalidad de taxi referido a la renovación. Este proceso lo hemos programado para que se realice en estos tres días, en los horarios de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde, dado que en nuestro aseo documentario tenemos que hay 572 vehículos que han solicitado pasar por esta constatación. El gerente de Tránsito y Transportes, Raúl Claros Barrio Nuevo, indicó los requisitos que tienen que presentar para la recepción de solicitudes y pasar la constatación. Solicitud dirigida al alcalde bajo declaración jurada, indicando su nombre, número de DNI, domicilio legal, número de teléfono fijo o móvil, dirección electrónica. De igual manera, copia simple de la tarjeta de identificación vehicular y o de propiedad en las que consta la propiedad de vehículo a nombre del solicitante. A falta de regularización, una copia legalizada del contrato de transferencia vehicular en el cual el solicitante aparezca como comprador. Copia simple del certificado SOAT físico, salvo que la información de la contratación del SOAT sea de acceso electrónico y o afogar cuando corresponda. Copia de certificados de inspección técnica vehicular vigente. 572 es lo que tenemos registrados. Aprovecho la ocasión para comunicar a los taxistas que no esperen el último momento y que dicha actividad se está realizando en el frontis del Centro Internacional de Negocios. Hay 20 personas que están realizando la constatación. Dicho procedimiento no demora mucho, dado que hay una buena cantidad de personas que están haciendo esa actividad. Finalmente, declaración jurada de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la autorización y de no haber recibido sanción firme de cancelación o inhabilitación respecto del servicio que solicita.